Dice el Señor, cosas mayores verás, hermano predicador, pero que explíquemelo, que es ver cosas mayores, es ver que tú estás aquí levantando la mano y estás llorando, eso es ver cosas mayores, es ver a tu casa y a tu familia, sirviéndolo del camino del Señor, porque escrito está, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quieres ver cosas mayores? Ver la liberación de tu familia, ver el milagro en tu casa, ver la gloria de Dios, cosas mayores, 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 no te he dicho que si querés ver a mi gloria, cosas mayores que estás verás, cosas mayores que estás verás. Y verás digo el Señor, verás el cielo abierto, 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 verás el cielo abierto. te hace el cielo abierto oh, se para más allá hermano, pero estoy sintiendo los golpes estoy sintiendo los golpes de la situación adversa de la vida pero dice el Señor, vas a mirar los cielos abiertos no importa que mires el proceso detrás de todos los procesos te dice el Señor vas a mirar una gloria mayor una gloria mayor fue escrita en el cielo para ti, para los hijos de tu hijo satana, vas allá levanta tus manitas levanta tus manitas así que hay una gloria de Dios aquí poderosa sienta a Dios aquí como un torbellino sienta a Dios como un torbellino aquí que se mueve algo sobrenatural hay sondorena hay cerebroxenta aquí por eso el apóstol Pablo no sé qué nos va a decir pero tenemos tenemos este tesoro en vasos de barro tenemos este tesoro en vasos de barro como perameterame hay un tesoro pero está establecido dentro de un vaso de barro pero el vaso de barro pastor Camilo el vaso de barro se quebranta el vaso de barro se quiebra pero dijo el apóstol Pablo tenemos un tesoro dentro de un vaso de barro hay algo especial dentro de ti hay algo poderoso dentro de ti y tú sientes pasar el altar y yo no sé qué estás esperando vente, 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 vente pasa el altar pasa el altar pasa el altar él está aquí a Natanael se le reveló Rabú Tuarece el rey de Israel a Martimeo se le reveló Jesús hijo de David a Pedro se le reveló tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente a otros se les ha revelado como el yo soy ¿y sabes por qué yo soy? porque no lo puedes encajonar en un lugar porque el obra dentro y fuera del cajón él es el yo soy a conforme tú lo necesitas él no solamente se encierra con decir yo soy tu sanador yo soy tu libertador él es más él es más yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy él es todo levante tus manitas ahí diciendo esa gloria de Dios aquí poderosa hay una gloria de Dios cayendo ya cayendo 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 tocando 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 santo siendo la gloria de Dios en este lugar alguien de aquí va a salir sano en esta hora alguien de aquí va a salir con regalos de Dios en el nombre de Jesús obvio siendo su gloria aquí porque te dije te vi debajo de la higuera crees 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 porque te dije crees cosas mayores que estas verás dice el Señor cosas mayores verás cosas mayores verás cosas mayores verás cosas mayores cosas mayores y esas cosas mayores no importa lo que estás viendo ahora pero vas a ver el cielo abierto vas a ver la gloria de Dios abierta sobre tu familia sobre tus hijos más 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 recibe fuerza mujer recibe fuerza del espíritu de Dios fortaleza oh siento esa gloria de Dios sobre ti ay 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 se va toda la carga se va toda la carga por el poder de la palabra hay ay Dios mío que es esto Señor siente esa gloria de Dios ahí llena 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 año es el noveno mes, y en el noveno mes, muchas de las mujeres dan a luz, aleluya, a hijos, cuando están embarazadas, yo siento la gloria de Dios, pero en el ámbito espiritual, este, 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 este mes, el mes nueve, es donde los milagros van a comenzar a salir a la luz, donde la gloria de Dios va a comenzar a salir, como hay allá, ya siento esa gloria de Dios aquí, recibe paz de Dios, paz de Dios, paz de Dios, la paz de Dios, la paz de Dios, bendice Dios mío a este pueblo, bendice a este pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, oh Dios amado, oh mi alma te alaba Señor, gracias, vamos levante su manita ahí si puede y alábelo, oh mi alma te adora Jesús, si en la vida nos enseñaron a ganar, si en la vida nos enseñaron a ganar, pero Jesús nos enseñó también a perder nos enseñó a perder para poder ganar oh, siento a Dios paz paz, paz ahí está Dios, ahí está Dios ahí está mi rey ahí está el Señor, recibe recibe mi hermana, recibe exaltado viva su amor de Vegetta viva su amor de Vegetta exaltado viva su amor de Vegetta exaltado ahí está el Señor viva su amor de Vegetta y te exaltado viva su amor de Dios llena, 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 llena llena, llena, lleno llena, 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 llena llena, 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 llena llena, llena de tu gloria lleno de tu poder lleno ¡Selciano, Espíritu! ¡Selciano, Espíritu! ¡Dignado, Espíritu! ¡Dignado, Espíritu! ¡Dignado, Espíritu! ¡Aleluya! ¡Selciano, Espíritu! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Como fuego. Ayer también como fuego. Como fuego que quema. Como fuego que quema. Como fuego que purifica. Viva Satana la mensaje. Precibe fuerza de Dios mujer. Fuerza como la del luna. Fortaleza para seguir caminando En el nombre de Jesús Fuerza Porque el Señor dice en su palabra Muchas son las aflicciones del justo Si, si son muchas Pero también hay promesas Pero de todas ellas nos librará De todas ellas nos librará La garantía es que no estamos solos en esta tierra La garantía es que no caminas solas La garantía es que Él estará con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Levanten su manita ahí Ahora Marisa Levanten sus manos Acuérdate que lo que Él dijo Él lo va a cumplir Lo que Él habló Él lo va a ejecutar Porque Él no es hombre para que mientan Hijo de hombre para que se arrepientan Lo que Él dijo se va a hacer Lo que Él dijo Él lo va a hacer ¡Ahí siento la gloria de Dios aquí! Hay una gloria espesa, hay una gloria espesa aquí en este lugar. Ay, esta es la vasalla, que esta es la vasalla. Ay, Dios mío, la promesa, aleluya, está de pie todavía, está de pie todavía, está de pie todavía. Esta es la vasalla, que esta, me importa lo que tus ojos te están viendo, me importa lo que vos oíbes, escuchen. No vas a ver, no vas a ver, no vas a ver, no vas a ver. Ay, Dios mío, la promesa, aleluya. 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 porque te dije te vi debajo de la higuera crees cosas mayores que estas veras iglesia Jesucristo el Rey de Gloria cosas mayores cosas mayores pastores cruz cosas mayores cosas mayores cosas mayores que aún todavía ojo no ha visto ni oído he escuchado cosas mayores cosas mayores vamos para las grandes ligas cosas mayores que estas veremos veremos en los cielos abiertos a nuestro favor aleluya el peleando por nosotros el diciéndote no tienes necesidad de pelear porque yo pelearé por vosotros yo pelearé por vosotros yo pelearé yo pelearé ay sanar a la vasalla oh mi alma que adora Jesús digno de gloria digno de toda la alabanza donde están los líderes los líderes de reuniones vengan si pueden pasar aquí al frente los líderes de reuniones ahí hágame una línea por favor los que puedan los que puedan oh Señor oh Señor oh Señor oh Dios oh Dios oh Dios oh Dios oh Dios conmince de la mano conmince de la mano gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús por este liderato que tú has puesto en esta casa bendecimos este liderato Señor a cada grupo Padre porque tú nos has llamado Señor a producir nos has llamado a dar frutos declaramos frutos frutos en cada reunión frutos en el nombre de Jesús almas así como Felipe corazones como el de Natanael en el nombre de Jesús declaro discípulos discípulos, discípulos discípulos de Cristo discípulos del Señor en el nombre de Jesús pero sabe mi hermano y mi hermana manténganse firmes manténganse firmes porque la Biblia dice que hay una lucha que no es contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra gobernadores de la tiniebla de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes la lucha es contra el reino de las tinieblas en el nombre de Jesús oh Rabba Santa todo aquel que está allá atrás extienda las manos hacia acá en el nombre del Señor Padre mira Señor este liderato Padre en el nombre de Jesús oh Dios de la gloria Señor amado Dios todopoderoso Señor bendito Señor bendecimos sus vidas bendecimos Señor en esta hora Padre de la gloria Señor cada célula que en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de tus palabras Señor aleluya declaramos bendecidos Señor declaramos esa cobertura en unidad Dios en el nombre de Jesús esa cobertura en unidad Dios amado que así como están agarrados de la mano Señor se mantengan firmes se mantengan unánimes se mantengan Dios mío estableciendo Dios mío el reino de Dios a sacarla la vasalla en el nombre de Jesús Dios mío de la gloria Padre tu palabra dice que tú vendrás con retribución a recompensar a cada uno según sea su obra Señor declaramos la recompensa del cielo la recompensa de lo alto en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ay ya 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 ya�라 en el nombre de Jesús ahí está ahí está ahí está en el nombre de Santa Rabasaya que anda ay ya 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 declaramos ese fuego ese fuego de la gloria ese fuego de la gloria ese fuego del poder de Dios en el nombre de Jesús sobre todo nombre ahora 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 ay ya cha 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 aquí está ahí está ahí está hurra vasata tab forza ni castar a vasaya En el nombre de Jesús, ahí está, ahí está, ahí está. En el nombre de Satanás, ¿qué anda? Declaramos ese fuego, ese fuego de la gloria, ese fuego de la gloria, ese fuego del poder de Dios. En el nombre de Jesús, sobre todo nombre. Ahora, ahora, ahora. Aquí está, ahí está, ahí está. ¡Marrabazacarabaysa y carrabazaya! Ay, yo siente esa gloria de Dios aquí. Yo siento ese torbellino de la gloria de Dios, ese torbellino, ese torbellino. Más, 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 llena, 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 llena. Llena, 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 llena. ¡Llenos! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! Alguien está sintiendo algo allí, alguien está, ay papá, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, y saldrá la batalla, la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, denle fuerte el aplauso al Señor, grande. Gracias Jesús, toda la gloria es para ti, toda la gloria es para ti, Señor, toda la gloria es para ti, Señor, toda la gloria es para ti, Señor, que te lo comparte en tu gloria. Ahí está, dale gracias a Dios, dale gracias, dale gracias.